Hola mi querida comunidad de Silvia, Salud Inteligente, Shabbat Shalom, ¿cómo están? ¿Cómo pasa la semana de rápido? Ya nos encontramos otra vez para estudiar la porción de la Torah de este Shabbat. Para los que es la primera vez que llegan a este canal, yo estoy en Israel, Galilea, y ya venimos un año casi estudiando juntos cada Shabbat, o sea sábado, la porción de la Torah que se estudia en las sinagogas o en cualquier casa donde se guarda el Shabbat, o sea que cada Shabbat se lee la porción correspondiente a esa fecha hebrea, por supuesto. Y hoy llegamos a la porción que se llama Korach, o sea vamos a ver cómo la llaman en español, aquí en la Reina Valera, estamos en Números, en el libro Números, que en hebreo es BAMITVAR, estamos en el libro Números 16, capítulo 16. De nuevo les recuerdo que el nombre del libro Números no está correcto en español, sino que se llama BAMITVAR, que quiere decir en el desierto, porque es la época en la que el pueblo hebreo había salido de Egipto e iba caminando por el desierto hacia la tierra prometida, junto con Moisés. Y vamos a poner esta porción en contexto, es decir, que luego de la salida de Egipto, los hebreos iban caminando hacia la tierra prometida y pasaron muchas cosas, yo les recomiendo que vean los videos anteriores, pero en la porción anterior, la semana pasada, lo que vimos fue que estaba terminando el primer año y ahí es donde se acercan ya a los límites de la tierra prometida. Y Moisés quería entrar con el pueblo y Dios le dijo que todavía no estaban listos para entrar. Se deben acordar en todas las porciones anteriores que el pueblo hebreo se quejaba todo el tiempo. Desde que salió de Egipto primero no se querían ir, eran esclavos al parecer bastante de lujo, que estaban en una especie de esclavitud cómoda o estaban acostumbrados, estaban en su zona de confort. Entonces cualquier cambio o cualquier esfuerzo o ir hacia lo desconocido les parecía que no valía la pena, que preferían seguir siendo esclavos. Es decir, que los que salieron de Egipto fueron más o menos el 20%, quedaron el 80% en Egipto. Y pueden imaginarse que murieron luego de todo lo que pasó y cuando volvió el faraón tan enojado porque murieron los primogénitos de Egipto, los hebreos escaparon, cruzaron el Mar Rojo y luego el mar se cerró sobre los egipcios. Entonces imagínense cuando volvió el faraón lo que habrá hecho con los hebreos. Pero bueno, el tema es que los que salieron inmediatamente se empezaron a quejar. Todo el tiempo se quejaban y ahí fue como Dios se dio cuenta que este pueblo era un poco complicado. También ocurrió el evento del Becerro de Oro cuando Dios quiso exterminarlos porque vio que ese pueblo no estaba todavía listo o con tanta facilidad se iba a hacerse un ídolo pagano y Moisés le rogó a Dios que no los extermine, que les dé otra oportunidad. Y así durante todo ese viaje iban quejándose y haciendo tonterías, digamos, entre comillas. Entonces lo que pasó en la porción de la semana pasada es que Dios le dice a Moisés no están listos. Y Moisés quiere entrar igual. Entonces, disculpen, no es que Dios le dice, no se lo dice así directo, pero él le dice envíate shlach lejá así se llamaba la porción anterior varias personas a que vayan a ver cómo es la tierra prometida para que vuelvan y cuenten para que la gente se convenza de ir. O sea que mandan a todo ese grupo de gente ellos vuelven y dicen no, que no quieren ir. O sea que por eso, porque ese grupito de gente, ahora no voy a entrar en detalles ahora, miren por favor el video anterior porque es muy interesante y también tiene un mensaje muy actual a nosotros, a lo que nos está pasando hoy en el mundo. Pero lo que ocurre es que por haberse negado a entrar van a tener que seguir caminando hasta estar 40 años en el desierto. O sea, eso es lo que va a pasar con el pueblo hebreo. Van a caminar 40 años por más que como ya he dicho muchas veces caminar de Egipto a Israel no toma 40 años ni soñando, muchísimo menos. O sea que tal como lo vemos en la Torah podían haber llegado al año, año y medio sin problema. Pero al parecer hubo que hacerlos pasar por muchas más cosas para que esa generación de esclavos se vaya limpiando y que los que entren luego sean gente con otra mentalidad, mentalidad de libres, de hombres libres. Entonces, ¿qué pasa ahora en esta paraya del día de hoy? ¿Y dónde está esta paraya? Ya les dije, está en números 15, disculpen, números 16, vamos a empezarla en la Reina Valera, les leo, dice, Y Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Levi, ya sigue describiendo hijos de todos, y luego dice, y levantaronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de nombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, básteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué pasa aquí? Viene Koraj, porque no se llama, o sea, en español le dicen Coré, pero no tiene nada que ver, el nombre es Koraj, ¿ok? ¿Cómo le dice en hebreo? Porque aquí también hay que ver que hay unas diferencias, como siempre yo les hago una pequeña clase de hebreo, primero mostrando las diferencias entre el original y la traducción, y luego, ¿qué quieren decir? ¿Qué es lo que dicen aquí? Dice, Y ahí les voy a explicar. Lo que dice Koraj, primero vamos a hablar un poquito de Koraj, o sea, esta congregación que llegó a quejarse ante Moisés y Aarón, eran príncipes de todas las tribus, o sea, eran gente con poder, con jerarquía, y Koraj, en Israel, por ejemplo, hay una frase muy famosa que se dice que se dice ¿qué quiere decir Ashir ke Koraj? Quiere decir rico como Koraj, o sea, que aquí en Israel cuando alguien quiere decir de alguien, ah, ese es muy rico, se dice De Ashir ke Koraj, o sea, ese es rico como Koraj, o sea, que era un hombre muy rico, dicen que tenía, no sé, cientos de burros que llevaban las llaves para abrir todas las arcas de las riquezas que tenía, era un hombre muy, muy rico, y viene él y organiza a todos estos príncipes, y entre todos eran 250 personas que vienen a quejarse ante Moisés, o sea, en la reina velera se llama la rebelión, así lo llaman a este libro, cuando, bueno, en la Torah se llama simplemente la porción de Koraj, ¿y qué dice Koraj? le dice Rab Lachem, ok, ¿y cómo lo traducen en español? ok, en español lo traducen, la frase que dice Koraj es basteos de la palabra basta, ¿sí? porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová, ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? muy interesante, y aquí vamos a analizar primero lo que dice esta frase, en hebreo dice Rab Lachem, y en español lo traducen basteos de la palabra basta, y lo que por un lado se explica es que lo que Koraj les decía era ustedes tienen demasiado como que ustedes están elevados del pueblo porque Moisés Moshe era el líder era el gran profeta el gran líder luego su hermano Aarón era el sumo sacerdote entonces Koraj viene como a quejarse de por qué ustedes son más que los demás y ahí viene lo interesante de de esta párrafo porque esto se refiere a libros anteriores y ahora yo les voy a explicar lo que dice es todos son santos y en medio de ellos está Jehová y de dónde viene esa frase que dice Koraj que es muy fuerte eso viene primero de Levítico de Levítico 19 que pasó en Levítico 19 en hebreo en hebreo dice y que dice en español y habló Dios a Moisés y dijo habla a todas las congregaciones del pueblo de Israel y diles que santos serán porque santos soy yo el Señor vuestro Dios interesante ¿no? porque a eso se refiere Koraj Koraj dice Dios dijo santos seréis porque santos soy yo es decir todos somos santos acá no hay uno que sea más que el otro y después que que otro párrafo de que otro libro está él citando aquí éxodo 25 Shemot capítulo 8 dice que quiere decir y me hicieron un templo y habité en ellos dentro de ellos o sea que cuando Dios les dice que hagan el tabernáculo él lo dice y yo estaré dentro del tabernáculo dice estaré dentro de ustedes de la gente o sea que lo que hemos visto es que Dios muchas veces les dice ustedes son santos y yo os seréis ahí está también un punto importante él dice seréis santos no dice sois y segundo dice hagan un tabernáculo y yo habitaré dentro de ellos ok entonces Coraj dice eso entonces por qué tú Moisés y Aarón tienen más derechos esa es la queja y ahora vamos a hacer la clase de hebreo porque en español dicen bastes o sea usan la palabra basta como diciendo tienen de más ¿no es cierto? y en hebreo ¿cómo está escrito? está escrito rab la jemma y ahí hay un doble sentido primero que rab sí es mucho o sea que es como que dice tienen mucho y quizás la intención es tienen demasiado aunque no está escrito así pero muchos estudiosos lo definen así dicen como que si él dijera usted tiene demasiado o de más pero vamos a aprender aquí un poquito de hebreo ¿qué es la palabra rab? rab es rabino en hebreo ¿y de dónde viene la palabra rabino? yo se los escribo aquí rab viene de arbe arbe o rab es mucho o se puede decir que un rabino es alguien que tiene mucho mucha sabiduría mucho desarrollo espiritual también a los rabinos se les llama maestro porque son maestros tienen mucha sabiduría entonces la palabra rabino viene de rab entonces aquí también puede ser que Korach dice ustedes se han hecho un rabino o sea ustedes se han autodesignado como maestros y el Korach se siente que no es menos interesante ¿no? y ahí es donde él organiza a todos para que se quejen y hacen esa especie de rebelión ¿y qué ocurre luego? Moisés primero se siente muy mal y todo el tiempo trata de calmar los espíritus y él le dice a Korach bueno vamos a hacer una prueba vamos a traer ustedes y yo vamos a vamos a encender a Aarón y yo y ustedes unos inciensos y vamos a ver cuál Dios elige y ese va a ser el que el que sí tiene el derecho de seguir siendo el sumo sacerdote y lo que ocurre al final es que cuando se juntan todos la tierra se abre o sea Dios se enoja mucho se enoja mucho con Korach y con esa rebelión y hace que se abra la tierra y que Korach y toda la gente que estaba junto con él que son tragados por la tierra y también sus familias y todas sus pertenencias fíjense que interesante un hombre que era Ashir o sea rico que hasta hoy en Israel se dice Ashir que Korach rico como Korach él tenía mucho sin duda o sea él viene y exige no solo tenerlo material él quiere tener también jerarquía y ya era él un príncipe porque ahí estamos hablando de que llegan todos estos varones de nombre de poder de jerarquía él ya tenía todo tenía dinero tenía posesiones tenía jerarquía pero no le alcanzaba él quería también tener tener una jerarquía en el liderazgo espiritual entonces ahí Dios fue cuando él se enojó y se los traga a la tierra ahora qué pasa aquí antes que es muy interesante también Korach les dice a Moisés y Aarón les dice ustedes nos están haciendo caminar por el desierto 40 años hablándonos de la tierra prometida pero ustedes nos van a hacer morir en el camino o sea él vio y él entendió y no solo eso sino que él tuvo razón ellos iban a morir y no iban a entrar en la tierra en la tierra prometida entonces por eso también Korach hizo esa rebelión porque les llenó la cabeza a todos diciendo que este habla mucho de la tierra prometida pero no vamos a verla vamos a ir caminando 40 años y nos vamos a morir pero ahí viene el punto tan fuerte aquí por qué murió Korach y por qué murieron esos otros 250 ellos murieron por la forma en que actuaron no por otra cosa o sea nadie podía saber en ese momento si por ejemplo Korach iba a morir y no iba a entrar en la tierra prometida pero él murió porque hizo enojar a Dios no por otra cosa y qué ocurre luego al otro día viene el pueblo de Israel muy enojado con Moisés y Aarón y los culpan y les dicen por ustedes se han muerto todos y ahí otra vez Dios se enoja tanto que qué ocurre y fíjense qué fuerte esto con respecto a lo que nos pasa a nosotros hoy les leo de la reina Valera en el versículo 46 dice y dijo Moisés a Aarón toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él y sobre él pon perfume y ve presto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de delante de la faz de Jehová la mortandad ha comenzado y ahora vamos a ver qué dice en hebreo prepárense para escuchar lo que dice el hebreo y en hebreo dice qué es lo que dice aquí aquí dice algo totalmente diferente y fuertísimo acá dice que Moisés le dice a Aarón ve y hace un sacrificio por el pueblo porque está saliendo ya espuma la espuma de Jehová y empezó el Negev Negev quiere decir virus ni más ni menos cómo se dice el virus del corona se dice Negev a corona o sea que dice que empezó un virus y ahí fue como murieron 14.700 personas con este virus o sea que Moisés y Aarón tuvieron que hacer ahí mucho para parar este virus entonces fíjense lo que ocurre aquí primero que interesante ver la traducción que no habla de eso dice empieza la mortandad pero no lo que ocurre aquí es que comienza un virus y vamos a analizar un poquito lo que ha pasado aquí porque esto es muy muy fuerte lo que ocurre aquí lo vemos claramente es que es verdad Korach tuvo la intuición de que ellos iban caminando y caminando por el desierto y él pensó y tuvo razón de que no iban a entrar que iban a morir en el desierto no iban a llegar a la tierra prometida pero de nuevo la pregunta es por qué o sea todo lo que ocurrió a toda esta gente estos 14.700 Korach esos 250 miembros de la comunidad que murieron también ellos murieron por rebelarse y hacer enojar a Dios o sea que primero ellos se enojaron y empezaron a usar la mala lengua empezaron a hablar mal de Moisés y Aarón y en ustedes ya saben ya hemos hablado en muchos vídeos de que el pecado más grande para el judaísmo es la mala lengua que ya viene desde Adán y Eva de que la serpiente le habla a Eva mal de Dios y así empieza la expulsión del paraíso ni más ni menos luego qué más lo que vemos aquí es que Korach viene con mucho enojo es decir él puede entender algo porque al parecer era un hombre bastante inteligente y también avanzado a nivel espiritual pero él entiende algo y él se enoja y hace todo este estrago de hablar mal de Moisés de hacer una rebelión y lo que ocurre es que muere y luego muere mucha gente por todo esto y así es como nos llegan a la tierra prometida no porque siguieron caminando y alguien no los dejó entrar ellos mismos se generaron el evento los motivos que hicieron que ellos perezcan y quiero citar aquí a una persona que admiro mucho que es el Rabino Goslán de Barcelona del que aprendo mucho él habla de la ira de lo que es la ira a nivel espiritual de acuerdo a la Kabbalah al judaísmo lo que él dice es que cuando hay ira como nuestra alma es tan tan sensible y tan sensible a lo sutil no puede estar en el cuerpo cuando hay ira o sea sale se escapa del cuerpo y cuando vuelve eso abre una puerta a que entren entes negativos entes oscuros y nos posean entonces fíjense lo que pasa aquí y el final el resultado de lo que pasa aquí es este desastre entonces vamos a analizar un poquito nosotros qué examen estamos pasando hoy en nuestra realidad del mundo que muchos entendemos lo que está pasando si lo vemos claramente vemos que hay una tierra prometida pero vemos también retos impactantes que tenemos en el camino cosas que nosotros pensamos que alguien nos está haciendo no es cierto la pregunta es podemos pasar a través de eso sin ira y sin odio sin miedo porque eso es lo que va a hacer que podamos pasar y entrar en la tierra prometida y yo personalmente creo que muchos de los contenidos tan impactantes tan traumatizantes que nos ponen todo el tiempo en los medios mostrándonos lo que lo que hacen los malos es para eso es para hacernos entrar en ira en una ira terrible en un enojo en un odio en un miedo en un asco sí y así nos van destruyendo a nosotros nos hacen que nuestro cuerpo haga que que nuestra alma salga que nuestra alma que es tan tan fina tan sensible no pueda estar junto con tanto con algo tan denso con esos sentimientos tan densos y así es como luego entran en nosotros cosas que no queremos que entren y esos son los que pueden atascarnos agarrarnos y no dejarnos seguir hacia donde queremos llegar que es la tierra prometida entonces yo creo que esto es una lección fuertísima para todos nosotros para es verdad no hay que no ver no hay que ser ciegos sí y hay que ser inteligentes hay que ser realistas pero la pregunta es qué sentimiento te acompaña en todo este proceso y ahí está nuestro trabajo el mantener siempre nuestra paz interior nuestro amor nuestro nuestra conexión con Dios nuestra fe nuestro entendimiento que todo es para bien porque eso es lo que inmediatamente nos tranquiliza y nos trae paz y deja que nuestro espíritu nuestra alma estén aquí y eso es lo que nos cuida eso es lo que nos va a salvar de todo así que bueno me gustaría escuchar vuestros comentarios sobre lo que aprendimos hoy de nuevo como siempre les digo que aprendan hebreo ven qué fascinante lo que se encuentra en la Torah tal como es no con cambios y errores y si les gustaría aprender se puede encontrar mucho material en muchos lugares pero yo les recomiendo estudiarlo con profesionales porque es un idioma diferente antiguo con otras letras entonces conviene estudiarlo con profesores que son expertos en eso y yo les recomiendo la academia donde yo trabajé hace varios años que es la academia número uno del mundo en idiomas bíblicos donde se puede aprender el hebreo bíblico el griego para leer el nuevo testamento el arameo para leer el soar el libro de la cabalada para leer otras partes de la Torah y muchos otros cursos todos que tienen que ver con los libros sagrados entonces les pongo abajo un enlace el que quiere escuchar de ellos qué opciones hay porque hay cursos que son en vivo con profesor de habla hispana otros son grabados hay muchas opciones entonces pueden dejar sus datos y ellos los van a contactar para explicarles y por último invitarlos a todos de nuevo a unirse a mi sitio a la plataforma privada que he construido porque ya todos saben que hoy en día no hay tanta libertad de expresión en las redes sociales y por eso yo abrí una plataforma para poder traer información extra y ya tenemos mucha gente de esta comunidad ahí estamos ahí participando en transmisiones en vivo mañana sábado a las 7 de Madrid de la tarde yo hago una transmisión un boletín de información de donde voy a hablar también de lo que está pasando en Israel entre otras cosas muy importantes o sea cosas que no puedo decir aquí y también tenemos un foro que es nuestra red social privada donde podemos comunicarnos conocer gente sin que venga alguien y te diga que te borra tu perfil ok y pueden traer información compartir lo que ustedes quieren sin miedo entonces les pongo también abajo el enlace para que se registren así que mi querida comunidad como siempre mi bendición mi braja de briut que es salud de shalom que es paz de ahava que es amor y jefa que es bonanza de cosas buenas gracias por estar conmigo shabbat shalom conmigo